Música Ah, vas a ir a Japón, vas a conocer allá una persona muy tulegao y es un percusionista, se llama Tomohiro Fui a hotel, abrí el ascensor ¿Será este Hugo Fatoroso de verdad? A través de Tomohiro yo conocí otros músicos, conocí muchas ciudades Por ejemplo, esta vez fueron 43 días en Japón y 22 ciudades Se juntaron dos buenos sabores Con dos orientales hay mucha alegría Se toca en todo tipo de lugares, lugares grandes, chicos Mucha gente y poca gente, de todo Estamos al otro lado del planeta Pero tiene muchas cosas en común Los japoneses y los cubanos ¿Quién le puso orientar a esto? ¿Alguien le puso orientar a esto? Ese nombre extraño y curioso que le tocó a Uruguay definido por de qué lado del río se encuentra Si hay un lugar en el planeta Tierra donde el sentido común funciona es en Japón Es derecho En la curva también va derecho ¿Qué haces a Spanel? Hay mucho logo en este país Típico uruguayo Te estamos filmando Bueno, qué placer tener a Tomohiro y a Giro aquí mismo Como les decía hace unos meses atrás Cuando esto era el proyecto que venía a presentarnos Hugo Fatoruzo Hablábamos de dos orientales Pero hoy venimos con una colita extra Con el bonus venimos hoy Con este documental Por eso este aplauso también a Sofía Casanova Primero que nada, bienvenido al Uruguay Muchas gracias Ya Nani hace dos días pudo disfrutarte en el Solís Del espectáculo de dos orientales Y mucha gente también Festejando 50 años de una gran empresa del Uruguay Ajax Ajax, exactamente Que bueno, que qué sentido enorme tiene para Ajax Una empresa, ¿no? Con ambos orientales también trabajando Creo que era perfecto para ellos invitar a este show Con un uruguayo y una persona de tu cultura Pero Sofía, en vos Y quiero empezar por ella, si me permitís ¿Cuál es la luz que se te prende para decir Esto es sensible de verse, de compartirlo Y que la gente pueda ver Que capaz dos países tan diferentes, tan lejanos Pueden tener algo para unirlos de alguna manera Sí, bueno, de hecho existe y lo son Que son los dos orientales Y fue una chispa de la productora artística Florencia Arbiza De nuestra productora Sadu Que estaba con Hugo en Corea Trabajando Y Hugo le dice ¿Sabes que tengo un dúo acá con un japonés? ¿No? Y vamos a hacer una gira en Uruguay Ahora en 2013 Y Florencia dice ¿Qué bueno? ¿Y tienen algo registrado? No ¿Y les interesa? Sí Y bueno, y ahí llegó a Uruguay A plantear al equipo Esta noticia Bueno, viene un dúo de Hugo Fatoruzo Con un japonés Vamos a registrarlo Y todos dijimos Sí Obviamente Y ahí empezó la aventura Bueno, ellos venían a hacer una gira acá Salacita Rosa Punta del Este Shopping Costa Urbana ¿Y eso en qué momento fue? ¿Hace cuánto? 2013 2013 Cinco años y medio Un montón Sí Lo que pasa que, según tengo entendido La amistad entre vos y Hugo Viene de hace miles de años Sí ¿Cuántos miles son? De la década del 70 por lo menos, ¿no? No, yo conocí a Hugo No personalmente Pero como artista Ya en los 70 ¿Pero cómo llegás al trabajo de Hugo? ¿Un artista japonés? ¿Cómo llega? ¿Quién te lo presentó? ¿Cómo lo encontrás? Porque no es como ahora Es una red social Claro, es una larga historia eso ¿A verla? Porque yo Como viví en Las Palmas de Gran Canaria Hace una ciudad chiquitita de España Llegaban muchos músicos sudamericanos Y Porque Como hay muchos hoteles Vienen a trabajar Extranjeros, por supuesto Y entre esos músicos No hicimos amigos Yo todavía era jovencito Ahí como 12 o 13 años Por ahí Adolescente Sí, adolescente Y me prestaba cinta o disco Y entre eso Esa cinta Estaba de los shakers Empezaste con la banda Pero yo no sabía que era banda de los fatorusos eso Claro Y después ya en los setenta y Setenta y siete o setenta y ocho Llegué a conocer una banda que se llama Opa Es perfecto Gordon Wing Pensé que era americano Otra vez era el mismo Otra vez era el mismo ¿Qué? El mismo artista esto Y me quedé con la boca abierta Y encima ¿De dónde son? De Uruguay Uy, ahí te fuiste a buscar Pero está editado en Estados Unidos esto Ya era en esa época ya empezó a los músicos sudamericanos A viajar A viajar En Europa y Estados Unidos Y ahí pude conocer Y me quedé fanático Pero fanático de Hugo Y de música uruguaya también O sea que el estilo ya uruguayo te atraía de alguna manera Más allá del artista concreto O sea Artista Porque en Opa tenía de todo De jazz, fusión, rock O sea que era fusión de todo Entonces Qué bueno Qué bien suena esta banda Y así comenzó Y en 85 Hugo llegó a Japón Con la banda Con un artista Gran artista brasileño Que se llama Tujabán Imagínate que dos Y Hugo ¿Qué hace un uruguayo Tujabán? Porque vivía en Río de Janeiro En aquella época Y encima Él me llamó No sé por qué Me llamó a mi casa Y cuando te dijo Te dijo Soy Hugo Fatoruz O sea Él había dejado en la máquina De cómo se dice El contestador El contestador Hugo Fatoruz Estoy en un hotel No sé cuánto Y estaba Yo fui enseguida Y ahí ya Y ahí ya lo puedo ver De que hay historias De que hay historias que es como No sé El hilo rojo Ver a él tocar Los tamboriles uruguayos Es como Es increíble Porque Uno dice No Cómo Cómo lo que es La cultura Cómo viaja Es como un idioma Es como un idioma universal Lo musical ¿Qué pudiste vivenciar Sofía Vos de este encuentro De dos grandes Claro que los dos orientales Tal cual Que hay algo Que se vuelven como uno Pero contanos cosas Más íntimas Capaz Que tu ojo Pudo percibir Y que después Lo pudiste plasmar De una manera Como de vincular A la gente En ese lazo Que no solo es artístico También obviamente Que va con las emociones De estas dos personas Sí Lo que creo Que lo que encontramos También en este proceso Y bueno En realidad Al principio También Además de un gran carisma Y simpatía De ambos artistas Y gran generosidad También de poder Y querer compartirnos Y habilitarnos También a que Este equipo Los siguiera Los acompañara A registrar A entrevistara Es una gran amistad Y bueno Amistad Llena de alegría De admiración De respeto Y creo que eso Es lo que hace posible Que bueno Primero que se conozcan Hace más de 20 años Que hayan dado a luz Este dúo Un proyecto musical Maravilloso Que se sostenga A pesar de las distancias Que derriba barreras Y bueno Y la magia Que es verlos en vivo Y lo que ellos generan Que bueno Que es un poco Lo que fuimos narrando En la película Y de alguna manera No sé Los que estamos acá En Occidente De verdad Que admiramos un montón Lo que ustedes tienen Su sabiduría Su costumbre Su respeto Bueno pero es algo Yo no sé Qué sienten ustedes Por nosotros La verdad Que somos ahí Una aceituna Pero nosotros Tenemos mucha admiración Por el país de usted Que claro Vos mirás Viste Verás el mundo Y decís Nosotros somos Un caroso Dios Claro La aceituna enorme Una aceituna Con gran corazón Una no Puro corazón Lo digo con orgullo Pero que somos chiquitos Somos chiquitos Martín Bueno primero Buenas tardes Bienvenidos La verdad que Es una fusión increíble La que hacen Y es buenísimo Poder tenernos acá Y verlo Bueno es la primera vez Que venís Vos ya viniste alguna otra vez No ya es la tercera vez La tercera vez Buenísimo Buenísimo Yo sé que A mí uno tiene la idea De la música japonesa Vaga capaz La idea Por ahí De un poco de ignorante Pero Como vos llegás A la percusión en sí La música japonesa Tiene mucha percusión Yo la imagino Percusión es Pero más Más lenta No lo sé No hay de todo Ya después De la segunda guerra mundial Japón cambió todo Estamos Como Fue como Fue como una invasión De un futuro Estamos Totalmente Occidentalizado Pero americanizado Mejor dicho O sea que tenés Un rapero De repente Un hip hop Un art Hay de todo Pero ¿Conservaron algo? Sí Por supuesto Que hay Hay arte tradicional Y todo eso Pero Los jóvenes Oyen jazz Rock Y crean su música Y hay de todo Y hay de todo La música brasileña Pero no llegaba tanto Al candombe Al candombe O sea tango sí Pero vía Vía Buenos Aires Claro Mucha gente cree que el tango es de Buenos Aires Pero Es del cono sur Sí, sí Perfecto Ocurre cosas así Pero Gracias a Hugo Fatoruso Que ya Ya estamos Como 13 años seguidos Haciendo la gira Por Japón Estamos Como se dice Presentando Sí, sí Presentándose La cultura uruguaya Hay mucha gente Que ya conoce Choripán Dulce de leche El mat El chivito El chivito Chivito es difícil Porque para comer buena carne Una pregunta Te quería hacer una pregunta Sofía Como testigo un poco De este encuentro Entre dos gigantes De cada uno de su cultura Se ve notoriamente Que Tú tenés como una gran influencia De los uruguayos De Fatoruso Pero ¿A Fatoruso le has notado Alguna influencia japonesa? Sí Bueno Mismo en el trailer Que él dice ¿No? Este El único lugar en el mundo Que para mí Este Se maneja con el sentido común Como él lo entiende Es en Japón Porque van Derecho Es una cosa de El profesionalismo Lo que dice Lo hace El tiempo El respeto El respeto Sí Eso es lo que yo interpreté Humildemente De las dos veces Que fuimos a Japón Y de conocerlo A Tomohiro Que es como La amabilidad El silencio El cuidado Este Y bueno Es como que A veces Tomo parece más Uruguayo Que Hugo Y Hugo Es más japonés Salvo el idioma Me parece que No lo veo hablando En japonés A Fatoruso Ese es el tema Habla algo Escribe algo Hugo Saluda Y cuando Cuando va al restaurante Ya Él sabe todo Ya sabe Lo que quiere pedir ¿Cómo definirías A Hugo Como persona Buena pregunta Esa Súper pregunta A él no le gusta Que diga eso Pero es un genio Pero Muy humano También Y Un gran comandante También Un general Que se sabe Mandar las cosas Pero siempre Dejando Respeto Y espacio A los músicos Deja una libertad Increíble A mí Siempre me dice Toca como quieras Toca como quieras Pero es un tema Bastante difícil Lo que hay Obviamente A veces Hugo trae unos temas Pero Dificilísimos O sea Primero No me da partitura Pero si lo pido Me da Pero La libertad Es total La confianza Es total Yo creo que En parte Lo que es Hugo Fatoruso Para el Uruguay Como artista Que a veces Le cuesta A los propios Uruguayos Valorar A los artistas Que han hecho Un camino Y han zanjado Para que otros Muchos Vengan detrás Pero Eso que vos hablás Como más De la persona Que hay detrás Del artista Es lo que a veces Define a los uruguayos Y así como hablamos De que somos De verdad Que un pequeño botón En el mundo Creo que el uruguayo La persona uruguaya Y sobre todo Los virtuosos No se lo creen Así dijiste Cuando empezaste a hablar Esto no le gusta Que lo diga de él Porque hay algo Que sí define A los grandes artistas Estamos hablando Que tú me escuchaste Bien cuando hablaba De Ida Vitale Una poetista Que tiene 95 años El uruguayo Que realmente Es un virtuoso Tiene el don De la humildad Creo que eso Es una insignia Que tiene el uruguay Definitivamente Sí de hecho No sé si atribuirme esto Pero en una de las notas Que nos hicieron En todo este proceso Yo lo describí Como una estrella De barrio Porque a donde sea Que voy Y cuento Bueno no Estamos trabajando Con un documental De los orientales Hubo fatores Mandale un beso De decirle que somos De decirle que somos De justicia Que no sé qué Que no sé cuánto Y como Familia Sí sí Como que todo el mundo Tiene algo Tiene esa cercanía Hay una empatía Y debe ser también Obviamente que por su personalidad Estuvieron como bien dijimos Con Nani Que ella pudo ir a disfrutar De dos orientales Al Solís Por este festejo De la empresa Ajax Uruguay Se viene el documental Y hoy hay una invitación especial Y luego va a haber otra más grande ¿Qué es Sofía? Hoy vamos a estar celebrando Lo que es El preestreno De dos orientales En la sala Hugo Balzo A las 19 horas Vamos a hacer esto Que se llama Avant Premiere Vamos a proyectar la película Y tenemos la suerte De poder contar Con la presencia De ambos dos artistas ¿Van a hablar? ¿Van a tocar? ¿Van a cantar? ¿Van a compartir? ¿Van a tocar? Sí Van a tocar unas canciones Este En el auditorio del Sodre Y el 29 de noviembre Vamos a estar estrenando En salas del país Acá en Montevideo En sala B En sala 2K Vamos a estar en muchas ciudades Maldonado Rocha Salto Paysandú Frayventos Canelones Colonia Y algunas más O sea que El que quiera El que ande por a la vuelta Y quiera saber más Que al interior También va a ir La película documental Y toda la información Está en la página web Que es www.dosorientales.com Mirá Ya solamente Escucharlo a Hugo En el Solis Contando un poquito Sobre lo que es la amistad Entre los dos Sobre quizás Hasta el proceso De composición De algunos temas Es un deleite Era emocionante Así que me imagino Lo que va a ser Este documental Los esperamos hoy Cómo no Todos invitados Entonces fue un placer Recibirlos Muchas gracias Y también a Sofía Les deseamos todo el éxito Y qué bueno Que jóvenes De una productora Así Le pongan el ojo A estas situaciones Que capaz No son las convencionales Que capaz Es menos visible Es más difícil Decir Bueno voy a hacer un trabajo Sobre esta experiencia Y capaz la gente Persigue cosas Como más comunes Así que Felicitaciones Por el ojo En retratar A dos personas Maravillosas Como son ustedes dos Muchas gracias Muchas gracias Con qué música Nos vamos A pausa Tincho Les recomiendo muchísimo Este disco Los orientales Tiene música Esa música Que vos podés escucharla Y escucharla Y escucharla Y escucharla Sin que te aburra Esta versión de acuarela De Brasil también Tiene influencia De Chabán Y un montón de gente Pero nos vamos a ir con Con el Capaz que nos vamos Con esto Con el de Brasil Y ya venimos con más Acá te quiero ver Hasta las cinco y media De la tarde Ya venimos He pasado por Barcelona Y me parece parecido He pasado por La Habana Y hay partes parecidas Hay rincones parecidos Pero en Tokio No sé si había algo parecido En Uruguay Sinceramente hasta Japón No llegó información musical Lo que digamos No es como Estados Unidos Jazz O Brasil Y hay una vida Y hay una vida Y hay un montón de gente Y hay un montón de gente Lo que vemos Háete